¿Se han pasado con la dificultad del DLC de Elden Ring? ¿Es Shadow of Dirtree demasiado injusto? ¿Está solamente indicado para los jugadores más experimentados? De eso mismo vamos a hablar hoy, ya que os voy a contar mi experiencia tras pasarme el juego y meterle más de 50 horas. Y no solo eso, ya que voy a responder a un youtuber muy famoso que ha hecho una crítica muy dura al DLC, y os voy a decir mi opinión al respecto. Te recomiendo que te quedes hasta el final porque hay cosas que te van a sorprender. ¡Y comenzamos! Perfecto amigos, os presento a Merluso TV, que es el canal secundario de Merluso, un youtuber bastante popular y que hace crítica de videojuegos y que os recomiendo, es muy entretenido, y ha hecho este vídeo que se llama Internet no está contento con el DLC de Elden Ring. Y en él hace una dura crítica al juego desde mi punto de vista que voy a rebatir, aunque en algunas cosas estaré de acuerdo, y vamos a darle caña. Lo que originalmente era un 95 sobre 100 de la nota de la crítica se ha convertido en reseñas variadas de la comunidad. ¿Qué está pasando? El nuevo DLC de Elden Ring está levantando pasiones en Internet, y hay gente que considera que es tan puñeteramente difícil que es literalmente injugable. Esa es la cuestión, ¿se les ha ido la olla a los de Front con la dificultad de este DLC? Pero, ¿quién tiene razón aquí? ¿El periodista de videojuegos sin manos o los Souls Bros sin ducha? Y vemos que a este youtuber le gusta mucho el humor y las exageraciones porque estos dos ejemplos son justo los casos más extremos. Analicemos el asunto. Bien, los problemas que tiene la gente con el DLC son principalmente dos. Aunque uno no se habla tanto de él, que es los problemas de rendimiento. Esto lo compro porque los juegos de Front salen muy rotos. Yo lo he jugado en PlayStation 5 y sí que había problemas de carga de decorados y tal, pero los juegos de Front nunca han destacado por su buen rendimiento, sobre todo en PCs. Pero lo verdaderamente incendiario, lo que realmente le toca las narices a la gente, es el tema de la dificultad del DLC. Merluso expone que la mayoría de la gente está sorprendida con la dificultad de este DLC y más tarde lo vamos a ver, pero a mí no me ha sorprendido. Llevamos un montón de DLCs de los juegos de la saga Souls, de Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3 y Bloodborne y todos eran súper complicados como este. La gente no se debería sorprender tanto. Este juego es bastante difícil. Eso es verdad. Este DLC es el culmen de la dificultad. Es muy, muy complicado. Sí que es difícil, sí. Algunos piensan que es tan difícil que es directamente injusto. Bueno, de muy difícil e injusto hay bastante diferencia. Infumable. Ahora bien, ¿cómo sabemos que esto no es algo subjetivo? Dejad que os lo ilustre. Este es el personaje que uso para el DLC. Analizamos el personaje y vemos que tiene nivel 140. Eso es bueno. Tiene 54 de vigor. Eso también es correcto. Bastante vitalidad. Lo recomendable es tener 60, pero tiene bastante vitalidad. Tiene 65 puntos de destreza y 25 de fe y 20 de aguante. 20 de aguante es un poco poco. No puede llevar armaduras muy pesadas. Pero bueno, es una habilidad equilibrada. No está mal, amigos. Y la potencia de ataque de su arma, que es 850, pues es bastante alta. Luego va bastante preparado para el DLC. ¿Qué le habrá ocurrido? Tano Lancero del Rayo, nivel 139, lo que toca para poder usar el arma. Una lanza espada custodia ligera. Que es un arma que escala bien con la destreza, luego se trata de buena decisión y tiene bastante daño. Maxeada al máximo, el sello de los dos dedos, más de lo mismo, y armadura intermedia, con talismanes bastante potentes. Aquí sería recomendable llevar armadura pesada porque es cierto que los enemigos y jefes meten muchísimo. Con esta build, básicamente me cepillo a todo el juego base. Un ejemplo es este caballero de Lander que encontramos en Liurnia. Ojo que este personaje es de los primeros que te encuentras en el juego y el juego dura 120 horas. Luego, no es muy buena comparación comparar un enemigo del DLC con este personaje que es de los más débiles que hay en todo el Derring. Pues la verdad es que no me sirve de nada el man. Le tiro un rayo y aunque lo bloquee, se mama 500 de daño. Es un personaje inicial del juego, amigo. Y lo ejecuto. O sea, no hay ningún desafío aquí. Correcto. me podéis ver peleándome contra el cazador de esferas de Kaelid. Es uno de los enemigos de campo más duros del juego. Lo que ha dicho es cierto, pero hay que tener en cuenta que este enemigo, siendo uno de los más difíciles que hay en el mundo, no es de los jefes más difíciles del juego. Hay jefes mucho más difíciles que este, como serían Malenia, el boss final, o el mismísimo Moj, al cual hay que vencer para acceder al DLC. Si no le esquivo bien los golpes, moriré fácilmente. En definitiva, es una habilidad más. Tiene suficiente vida para aguantar casi que lo que sea en el juego base. Tiene una de las armas que más pega con destreza de todo el juego. Estoy preparado. Ahora, veamos lo que hace un enemigo de relleno del DLC. Es un simple aldeano con ataque... Bueno, tampoco te está matando. Joder. Pero es que te meto un combo que te deja tiritando. Bueno, bueno, tampoco te deja tiritando. Si saquéis el cronómetro, tarda 10 segundos en matarle y te puedes curar entre medias. Hay que tener en cuenta que el comienzo del juego está lleno de estos enemigos que si te mueven no te pegan nunca y que, claro, les meten algo de daño porque es que si no serían inútiles totales. O sea, si este es el nivel de un aldeano roñoso, os podéis imaginar los bosses. Esto también pasaba en otros juegos de la saga Souls. En el mismísimo Dark Souls 1 los enemigos iniciales te matan de un combo. No es tan raro, no sé. Por eso la gente está bastante frustrada porque vienen de pasarse a Mog, uno de los enemigos más duros del juego para entrar al DLC. Son básicamente imparables como habéis visto que es mi personaje y de repente en el DLC cualquier enemigo literalmente te fulmina de dos cachetones. Eso no es cierto y en el ejemplo que hemos visto ya hemos visto que no te matan de dos golpes sino que necesitaba el enemigo como ocho golpes para matarte pero bueno. Pero el verdadero problema está en los jefes. No os voy a enseñar gameplay de los jefes porque muchos lo consideran spoiler. Me parece bien. Os lo voy a ilustrar. Los jefes del juego base tienen un set de movimientos muy definidos. Tienen como un combo de quizás tres ataques, cuatro ataques, lo hacen y luego hay una ventana de oportunidad para que tú puedas infligirle daño a ese jefe. Correcto, esa es la mecánica habitual de todos los juegos tipo Souls. Normalmente te da tiempo a meterle un par de golpes. Supongo que ahora lo dirá pero en el DLC no te da tanto tiempo. Si tienes un arma pesada te da tiempo a meterle uno y si tienes un arma de destreza un par de golpes y ya está. Pero básicamente tienen como un set de ataques y luego como un tiempo de espera. Pero en el DLC las cosas no funcionan así. Lo cierto es que todos los enemigos de Elden Ring no se comportan como dice Merluso porque si no os recuerdo el primer jefe duro que nos encontramos Marjit que tiene esta mina infinita y que hace unos combos que no veas. En el DLC los bosses tienen unos combos de movimientos que parecen infinitas. Tienen un combo de ataques que fácilmente son como 10 ataques seguidos. Está exagerando un poco. Tienen combos súper largos pero combos de 10 ataques quizás tiene el jefe final. Tienes oportunidad para meterle un golpe. Hay un pequeño porcentaje yo estimo que será como un 30% o algo así de que añada un más uno al combo. Bueno dejad que aclare esto porque tiene gracia. Es cierto que los enemigos te hacen un set de movimientos y en función de cómo te comportes si estás cerca suelen hacer más golpes que si estás lejos que es cuando paran el combo. Por tanto con un poco de práctica sí que puedes ver por dónde van los tiros del set de movimientos de los jefes. Vamos que no solo es un atropello constante sino que tienen parece estamina infinita tienen más velocidad que un SR-71 para cortar distancias para alejarse de ti tienen ataques en área que ocupan la arena entera. Está exagerando mucho. Yo entiendo lo que quiere decir y lo que quiere decir sí tiene razón. O sea que los jefes son más agresivos más rápidos más poderosos que los jefes del juego base pero exagera en todo lo que comenta. Que es que básicamente no te deja oportunidad de infringirle daño y no te da la oportunidad de sobrevivir a dos golpes. Por ejemplo este clip que vi en Twitter explica bastante bien la experiencia promedio y en mi opinión es ahí donde está el problema. No porque sea infumablemente difícil el hecho de que no puedas tradearte dos golpes con el jefe porque sí que puedes tradear golpes con el jefe si tienes una armadura pesada o una armadura buena y si has subido a tu personaje con los objetos que te permite el juego pero bueno de esto hablaremos más adelante. El problema está en que cuando subes tanto la dificultad no hay hueco para las tonterías no hay hueco para las builds sin optimizar no hay hueco para las armas sin maxear pero bueno esto ya lo sabíamos que el DLC iba a ser muy exigente y esto os aseguro que es común en todos los DLCs de From Software tienes que ir con tu personaje a tope y con las armas a tope Vostradearte de golpes con un enemigo como suelo ser yo ya habéis visto no hay hueco para nada de eso y cuando no hay hueco para nada de eso no hay hueco para la mitad de builds y eso es simplemente frustrante por ejemplo yo llevo jugando 100 horas en esta partida y durante estas 100 horas he estado mejorando y perfeccionando esta build en concreto es muy todoterreno es muy eficaz en el juego base pero luego en el DLC es completamente inservible no estoy de acuerdo no es una build inservible es una build que hace bastante daño y que con los buenos talismanes y si te toma las bendiciones del árbol umbrío que te van dando a montones al comienzo del juego seguro que te matas a los jefes con un poco de práctica porque mi arma es una alabarrada tiene un set de movimientos bastante lento lo cual significa que para las reducidísimas ventanas de oportunidad que te dejan los jefes y los enemigos del DLC solo puedo meter con suerte un golpe básico no estoy de acuerdo porque yo he jugado con armas pesadas y con armas pesadas si que solamente puedes meter un golpe pero con un arma este tipo cuando los jefes sacaban sus set de movimientos puedes meter más de un golpe generalmente dos o incluso tres un golpe básico de mi alabarda que no hace nada porque es una build de rayo y ese es el problema el rayo no buildea un medidor de nada ¿vale? por ejemplo si mi arma tuviese una habilidad de sangrado o de sueño básicamente se le va rellenando un medidor al jefe y cuando ese medidor llega a su máximo le estalla un porcentaje de vida monstruoso le quitas una parte de vida importante yo no diría monstruoso estamos hablando del 5-10% de la vida del jefe que sí que es mucho y que añade daño a tu build pero tampoco está monstruoso y tienes que hacer varias veces este efecto de sangrado para que se note mi build no tiene nada de eso solo pega rayos a distancia lo cual no sirve de nada porque me acortan las distancias en un milisegundo pues cambia de arma no sé entonces básicamente no puedo bajar la pull de vida infinita que tienen los bosses de este DLC que es curioso porque este hombre tiene build de destreza puede coger un arma de sangrado y sacarle mucho rendimiento no puedo romperles el stance de ninguna manera porque mi build va de pegar golpes consecutivos mortíferos no puedo pegar golpes consecutivos y esos golpes que pego tampoco le rompen el stance al jefe amigos la gracia de las lanzas es atacar a distancia podrías usar la lanza con un escudo cubrirte los ataques de los jefes y luego castigarle cada arma tiene sus propiedades y creo que no estás usando bien tu arma no puedo hacer nada para impedir la tormenta que se me viene encima si si puedes hacer algo porque además todavía no hemos hablado de ello pero el juego te permite invocar un ayudante así que podrías invocar a un ayudante y luego machacar al jefe por la espalda es una mecánica totalmente válida y que simplifica bastante el juego estuviese jugando una build con doble espadón pesado con ataques de salto potenciado esa es mi build a ver que comenta quiero decir así fue como me pasé el juego la primera vez otro gallo cantaría pero yo creo que también tendrías dificultades con esa build que no es tan fácil de manejar como crees ni es tan mala la build con la que estás jugando tú lo que voy es que cuando el margen de error es cero hay builds que valen y hay builds que no eso es cierto pero hay muchas builds que valen yo tengo amigos que se han pasado el juego con build de destreza otros se lo están pasando con builds de fe lo que pasa es que utilizan armas poderosas para sus estadísticas de ataque pero lo cierto es que el arma que ha mostrado tenía bastante daño no me creo que sea tan inútil contra los jefes y mi build no vale porque lo único que puedo hacer con esta pedazo de build ya veis todo terreno súper eficaz en el DLC es básicamente huir en dirección contraria a donde esté el jefe esperar a que acabe su danza de 200.000 ataques darme la vuelta pegarle un rayo y seguir corriendo entiendo el enfoque pero eso no es la manera correcta de jugar al juego porque te van a castigar muchísimo más que si te fijas en el set de movimientos que tienen los enemigos que si invocas a un aliado para que te ayude es cierto que en este juego no vale con salir corriendo coger distancia y machacar a los enemigos con ataques débiles porque la mayoría de los enemigos tienen habilidades para cortar esas distancias o sea es un gameplay tan aburrido y tonto que no hay por donde pillarlo quiero hacer un simil no sé si habéis jugado a Sekiro pero me parece un buen jugo para comentar algo y es que yo la primera vez que jugué a Sekiro lo jugaba como un sol y estaba todo el rato esquivando que pasa que no disfrutaba nada de los combates me parecían infumables y Sekiro está diseñado para enfrentarte a los jefes de una forma agresiva y hacer parry y aquí pasa lo mismo el señor Merluso no está jugando al juego como debería tiene un arma que es decente lo único que los jefes no son vulnerables a los ataques a distancia además tienes un personaje bastante decente porque no cambias de arma cógete un arma que tenga sangrado coge un arma que tenga más daño base es que tienes un montón de recursos que no estás utilizando y es cierto que el juego es muy exigente pero es que está pensado para eso para gente que se ha pasado el juego lo domina y quiere un reto mayor sin fallo porque a la mínima que me den un golpe y medio estoy muerto así durante 10 minutos vamos bueno los combates no duran tanto como 10 minutos hay combinaciones de amuletos armas potenciadores encantamientos whatever que resultan en que te hechiseas el juego en que pulsas un botón dos veces y matas a quien sea sí que es verdad que hay una build concretamente de unos perfumes eléctricos que puede hechisear el juego pero no creáis que porque hayáis una build pesada o una build de hemorragia te vas a pasar el juego pulsando un botón es que no es así esta build o quizá esta otra build vamos que el en ring está bien ha puesto el ejemplo de justo la build que rompe el juego te das cuenta de que hay cosas que sirven y hay cosas que no como por ejemplo la lágrima mimética es esta invocación que básicamente te duplica sale otro yo con tu mismo set de habilidades y estadísticas a pegarle al jefe no es exactamente así ya que la lágrima no tiene ni la misma vida que tú ni el mismo daño y de hecho está muy nerfeada desde que salió el juego porque es verdad que cuando salió el den ring era una herramienta muy muy poderosa por ejemplo para entrar en el dlc tienes que derrotar a moj yo dije uno de los enemigos más duros del juego y fui y lo intenté un par de veces y no le conseguí bajar ni un cuarto de vida aquí está el problema yo creo y es que merluso se ha intentado pasar el dlc cuando no era capaz ni de quitarle un cuarto de vida a moj que es un requisito para jugar el dlc entonces yo creo que aquí te ha faltado un poco de práctica y que si hubieras practicado más contra este jefe hubiera sido más preparado para los desafíos que te plantea la expansión y dije vale hace bastante que no juego contra este jefe me vendrá bien memorizar su patrón de ataques entonces fui a la tercera vez y tim tim emboqué a la copia voy a dejar que el jefe le pega la copia y así yo me quedo con los movimientos y después voy a por él de verdad bueno pues más nunca se supo de moj esta misma estrategia podría haberla empleado en el dlc invoca un ayudante para que el juego te sea más fácil para aprenderte ese de movimientos de los jefes por invocar ayudantes no eres menos en este juego entonces ahí está el problema del dlc de eldenring y su dificultad que la gente tiene gran variedad de builds y se enfrentan a un desafío para el que el 80% de las builds no valen no sé qué deciros yo no creo que el 80% de las builds no valga simplemente que tienes que ir con un personaje a tope con muy buena armadura con estadísticas optimizadas la build que tiene es bastante buena si su lanza hace bastante daño ponle unos talismanes que aumenten el daño de tu lanza invoca un ayudante poderoso y ya te digo que te matas a los jefes iniciales sin tanto problema básicamente tienen que balancear el dlc para que sirva para una cantidad tan amplia de jugadores con una cantidad tan amplia de builds y stats lo que han hecho ha sido balancearlo todo en torno a un nuevo sistema de mejoras en el dlc correcto tu cantidad de runas tu mejora del arma no importa tanto hay un nuevo objeto de mejora exclusivo del dlc que literalmente define tu experiencia en él que son los fragmentos del árbol sombrío correcto no me acuerdo como lo llamaron básicamente son fragmentitos que te encuentras explorando el mundo que una vez los canjees en una gracia en una hoguera reducen el daño entrante y aumentan el daño saliente la cosa es que no te explican exactamente lo importante que es esto te dice oh amigos aquí si que ha metido la pata Merluso porque es que te lo explican nada más entrar en el dlc a los 5 minutos de jugar la expansión ya te explican lo que son estos fragmentos y para que sirven y por tanto si no te has enterado pues es un poco por falta de atención la verdad porque está clarísimo amigos dicen esto sirve para esto estaría bien que lo hicieras y yo dicen si supongo pero no te llegan a hacer énfasis en lo jodidamente importante que es entonces yo pienso vale toda esta experiencia infumable que os he hablado todas las reseñas negativas por la dificultad excesiva que hemos visto realmente quedarían en nada si todos tuviéramos estos fragmentos recolectados estoy de acuerdo te lo explican al comienzo del juego yo creo que el juego te lo deja bastante claro decidme en comentarios si estéis de acuerdo o no que nuestro pesar desaparecería quiero decir literalmente infligimos el doble de daño y nos inflingen la mitad a mi me parece algo bastante importante la cosa es que From Software siendo From Software pues no te lo dejan del todo claro de hecho hasta que yo creo que si está claro como para encontrarte con el primer fragmento y que te expliquen para qué sirve habrás tenido que comer mierda contra bueno lo que os enseñé los fragmentos están nada más comenzar el juego y los enemigos no son obligatorios de enfrentar si exploras un poco te los encuentras en los primeros minutos y además están en los caminos principales del juego al menos los iniciales esto es intratable esto no puede ser cuando realmente el gameplay de este DLC se basa en huir y huir hasta que tengas suficientes fragmentos como para plantarle cara a la gente no estoy de acuerdo pero bueno en conclusión nada de esto es pa' tanto de ninguna de las maneras el DLC no es injustamente difícil solo está balanceado con un sistema completamente aparte y dejan que comas culo durante una horita antes de explicártelo es que en serio que no es cierto amigos decidme en comentario lo que opináis pero que esto no es cierto es su experiencia pero que los fragmentos están a más comenzar el juego porque estos juegos no son difíciles en el sentido de que tienes que pensar mucho tienes que averiguar cosas complicadísimas bueno en el sentido del lore sí pero en el sentido del gameplay tan solo es tener paciencia ¿cómo que no hay estrategia si tú puedes elegir entre una build pesada una build de destreza una build de distintos tipos? él mismo podría haber dicho que ya que tengo una build de destreza y mi arma no me funciona pues invoco a un personaje o cambio unas katanas en fin hay muchas posibilidades y no solamente la partida contra el jefe la partida contra el jefe es la mitad de la experiencia y la otra mitad es tu preparación del personaje a mí por eso me gustan este tipo de juegos porque puedo configurar los personajes a mi gusto y sacarles el máximo potencial mientras que otros juegos son más de habilidad pura como sería Sekiro no, no es cierto no hay que morir tanto contra un jefe puedes morir muchísimas veces contra un jefe como Malenia pero contra otros jefes te puedes explorar todo lo que rodea al boss subir de nivel a tu personaje y luego matarlo en 10, 15 o 20 intentos entiendo que en un juego en el que lo que prima es la paciencia se te acabe la paciencia hasta aquí llegó el vídeo la verdad es que es muy buen vídeo muy buen youtuber se expresa muy bien aunque estoy en completo desacuerdo con la mayoría de las cosas que ha dicho está claro que el DLC es muy difícil porque ha sido diseñado así es un contenido excelente lo vais a disfrutar muchísimo y si vais preparado no tengáis miedo porque lo vais a superar os dejo otro vídeo en la pantalla que os gustará y adiós